Santa Bárbara bendita Que viva Chango, que viva Chango, que viva Chango señores Con voluntad infinita arrancó del corazón La melodiosa expresión pidiendo que desde el cielo Que viva Chango, que viva Chango, que viva Chango, que viva Chango señores Dirigen venerada y pura, Santa Bárbara bendita Nuestra oración favorita llevamos hasta tu altura Que viva Chango, que viva Chango, que viva Chango, que viva Chango señores Con alegría y tenidura quiero llevar mi probada Allá en tu mansión sagrada donde lo bueno ilumina Junto a tu copa divina y tu santísima espada Que viva Chango, que viva Chango, que viva Chango señores Congenio En nombre de mi nación Santa Bárbara te pido en nombre de mi nación Santa Bárbara te pido que riegues con tu fluido Tu sagrada bendición Que viva Chango, que viva Chango Que viva Santa Bárbara bendita y que viva mi padre Chango Que viva Chango, que viva Chango Que viva, que viva Chango señores Con tu santísima espada dame la bendición Que viva Chango, que viva Chango Que viva Chango, que viva Chango señores Chango, que viva Chango 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 A Santa Bárbara y Changó, este bata se lo canto yo. La Tres Potencias quieren pagar, si le damos fuerza nos van a curar. La Tres Potencias quieren pagar, si le damos fuerza nos van a curar. Viene María Anionza, viene desde el sartén a curar, enfermos también corazones. La Tres Potencias quieren pagar, si le damos fuerza nos van a curar. Un negro feliz, que también juega el puro, lleva en claridad donde esté el oscuro. La Tres Potencias quieren pagar, si le damos fuerza nos van a curar. Con el tabaco, pólvora y esencia, galo y el tambor, noto tu presencia. La Tres Potencias quieren pagar, si le damos fuerza nos van a curar. Con el coro fuerte le daremos fuerza y poquito a poco va a ganar la potencia. La Tres Potencias quieren pagar, si le damos fuerza nos van a curar. No te quiero flojo, tampoco cruzado, recibe a mi hermano bien entusiasmado. La Tres Potencias quieren pagar, si le damos fuerza nos van a curar. Vamos Yaracuy a lanzar mayas, a fumar tabaco y a tocar tambor. La Tres Potencias quieren pagar, si le damos fuerza nos van a curar. Un rompe Saracuy, también cariaquito y unos huitas rudas quedan limpiecito. La Tres Potencias quieren pagar, si le damos fuerza nos van a curar. Si le damos fuerza, ya van a bajar. Estas Tres Potencias, ya van a bajar. El Indio y María Aliosa, ya van a bajar. Todas las materias, ya van a bajar. Con su corte india, ya van a bajar. Su corte africana, ya van a bajar. Su corte africana, ya van a bajar. Estamos con clase, viene a tocar, con mucha fuerza Rupero me llama, canto lo que se baila Rupero me llama, el folclor de mi país Rupero me llama, no tiene comparación Rupero me llama, canto de día y de noche Rupero me llama, con todo el corazón Rupero me llama, sonando colina a cantar Rupero me llama, este golpe de tambor Rupero me llama, como podrá una culebra Rupero me llama, subirse por una mata Rupero me llama, sin tener mano ni pata Rupero me llama, torciendo el cuerpo se quiebra Rupero me llama, tocame el cumbaco pepe Rupero me llama, como tu le sabes dar Rupero me llama, la rumba se ha puesto buena Rupero me llama, a ponernos a gozar Rupero me llama, Rupero me llama, me llama Me llama, me llama, me llama, me llama Paracumboto, Paracumboto, Choroni Paracuyagua, Paracuyagua, le estoy cantando Paracumboto, 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 Par Bebe, 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 bebe Bebe tamborero, bebe palitero Si no te lo tomas, lo voy a cantar Bebe agua de guam, bebe agua de río Si no te lo tomas, lo voy a parar Bebe, 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 bebe Bebe agua de guam, bebe agua de río Bebe agua de cu, bebe agua de coco Si no te lo tomas, lo voy a cantar Bebe, bebe, bebe Lo, lo, eh, rompe Saragüey, con los saltos no se juega Lo, lo, eh, rompe Saragüey, con los saltos no se juega Lo, lo, eh, rompe Saragüey, con los saltos no se juega Lo, lo, eh, rompe Saragüey, con los saltos no se juega Lo, lo, eh, ay, dale duro tamboreo, ay, dale duro palitero Que se escucha llena ponte Lo, lo, eh, rompe Saragüey Con los santos no se juega Lo, lo, eh, dale duro tamborero Ay, dale duro palitero Que se escucha en volvurata Lo, lo, eh, rompe Saragüey Con los santos no se juega Lo, lo, eh, rompe Saragüey Ay, dale, 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 dale Lo, lo, eh, rompe Saragüey Con los santos no se juega Lo, lo, eh, rompe Saragüey Rope Saragüey con los santos no se juega Rope Saragüey con los santos no se juega Ay con los santos no se juega San Juacito 24 Ay con los santos no se juega Y si se juega ten cuidado Ay no se juega Tendale duro Ay palitero Está Morero Está Morero Está Morero Pasa Millán, Pasa Millán, Pago Lurata, Pago Lurata, Paraguay Guasa, Paraguay Guasa Dale Pepe, que los tuyos son los cueros Báilalo mi negra, baila ¡Fuego, candela! ¡Fuego, candela! ¡Candela, fuego! Ay, lo, 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 lo No sé que tú, pero yo digo que yo San Juan Loloé, fuego candela, fuego candela, candela fuego Y ahí lo, 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 recuerda cuando ponía, recuerda cuando ponía Tu mano sobre la mía Loloé, fuego candela, fuego candela, candela fuego Y ahí lo, 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 y llorando me decía, si llorando me decía Que nunca me olvidaría Loloé, fuego candela, fuego candela, candela fuego Y ahí lo, 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 y amará y un palo de agua, y amará y un palo de agua La quebra de Juarena Loloé, fuego candela, fuego candela, candela fuego Y el cantera fuego, y el tambor y meña, y leña el tambor, y llegó madera, y el tambor bien bueno, y es cantera fuego, y es pura cantera, y es madera canta, y es madera goza, y es foco cante, y es foco cante, y es foco cante, y es foco cante, ¡Cantela, cantela, cantela! ¡Cantela, cantela, cantela! ¡Cantela, cantela! ¡Cantela, cantela! Lele, 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 traigo un ramillete de flores, yo traigo para San Juan de diferentes colores. Lele, 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 traigo un ramillete de flores, yo traigo para San Juan de diferentes colores. Lele, 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 traigo un ramillete de flores, yo traigo para San Juan de diferentes colores. Lele, 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 traigo un ramillete de flores, yo traigo para San Juan de diferentes colores. Lele, 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 traigo un ramillete de flores, yo traigo para San Juan de diferentes colores. Lele, 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 traigo un ramillete de flores. Lele, 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 traigo un ramillete de flores, yo traigo para San Juan de diferentes colores. Lele, 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 lele Y ese tiempo malusto, y ese tiempo malvajo Solólo, el tiempo que se va no vuelve Ay mira que pasa volando y con mi vida ya acabado Solólo, el tiempo que se va no vuelve Mi plátano maduro nunca vuelve a verte Solólo, el tiempo que se va no vuelve El tiempo que se va no vuelve y si vuelve no lo quiero Solólo, el tiempo que se va no vuelve Porque los tiempos y ahora no somos los primeros No, no lo ve, el tiempo que se va no vuelve No, no lo ve y ahí mira que no vuelve No, no lo ve, el tiempo que se va no vuelve El tiempo se va, no vuelve, oye no vuelve, mira no vuelve Tiempo maluto, tiempo malvado, tiempo tanoso, tiempo pasado Al estamborero, mira no vuelve, oye no vuelve, mira no vuelve Tiempo maluto, tiempo malvado, tiempo que se va, tiempo que se va Mira no vuelve, oye no vuelve, mira no vuelve Yo lo ve, yo lo ve, yo lo ve, aquí estoy como el hacha Yo no soy de por aquí, yo vine de Barrovento Yo vengo a pasar un tiempo y después me vuelvo a ir para allá Barrovento, 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 tierra mía Barrovento, tierra alegre de tambor, vino y pulía Barrovento, Barrovento, tierra alegre de tambor, vino y pulía Barrovento, 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 aquí estoy como el hacha Todos los palos del mundo tienen su comparación Y unos sirven para la ley y otros sirven para carbón Yo no canto porque sé ni porque mi voz sea buena Yo canto porque cantando voy olvidando mis penas Y el día que a mí cantando me ganara un vagabundo Yo como la lengua y le echo al perro más ruido del mundo Oye, 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 aquí estoy como el hacha Aquí estoy, aquí estoy Ay, como el hacha, ay, como el hacha Se va a cortar, se va a cortar Ay, como el hacha, ay, como el hacha Con la cabeza, con la cintura, con solo el cuerpo Se va a cortar, se va a cortar Yo no, oye, 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 aquí estoy como el hacha Yo no, oye, 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 aquí estoy como el hacha Allá arriba en aquel cerro tengo un palo colorado Donde cuelgo mi sombrero cuando estoy enamorado Yo no, oye, 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 aquí estoy como el hacha Como yo nací en tirato y en sus calles me crié No me acostumbré a caranta, pues no ayudo donde corré Oh, oye, 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 aquí estoy como el hacha Ya que estoy, ya que estoy Ay, como el hacha, ay, como el hacha Se voy a dar, se voy a dar Ay, como el hacha, ay, como el hacha Con la cabeza, con la cintura Con todo el cuerpo, se voy a dar A ti tu aprenda, a ti tu amor Ay, como el hacha, ay, como el hacha Le ole ole, le ole 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 la Leoleola y golpe. Leoleole, Leoleola. Leoleole, Leoleola y golpe. Ay, Julián, 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 no sé. Repícame los tambores que me los quiero aprender golpe. Leoleole, Leoleola. Leoleole, Leoleola y golpe. Juana Polinaria, la de Chioroni, la mandé a buscar y no quiso venir golpe. Leoleole, Leoleola, Leoleole, Leoleola y golpe. Juana Polinaria, la de Curazao, se daba la cara con agua y pescado golpe. Leoleole, Leoleola, Leoleoleola y golpe. Juana Polinaria, la de Pozo Hondo, se daba la cara pero es muy que de hondo a igual. Leoleole, Leoleole, Leoleola y golpe. Ay, San Juan Bautista de mi corazón, yo tengo la culpa, tú tienes razón, San Juan. Leoleole, Leoleola, Leoleole, Leoleole, leoleola y golpe. Ay, Julián, 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 no sé. Repícame los tambores que me los quiero aprender golpe. Leoleole, Leoleole, Leoleola, Leoleole, Leoleoleola y golpe. Leoleole, 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 Leoleoleola y golpe. Que me pique aquí, que me está picando. Hoy somos un hueso hueso, hoy somos un hueso hueso. Que me pique aquí, que me pique allá. El hueso, el hueso. Buen día Juan, buen día Juan. Ay, como loco, ay, como loco. Buen día Juan, buen día Juan. Hoy es tu día, hoy es tu alegría. Ay, como loco, ay, como loco. Ay, como loco, ay, como loco. Buen día Juan, buen día Juan. Fuera, 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 sacarla pa' afuera. Mira cómo baila, que no le da pena. Mira cómo goza, con esa morena. Esa mujer quiere, que le reen cadena. Haw, 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 haw. Fuera, 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 sacarla pa' afuera. Esa mujer amaro, no baila la pena. Mira cómo baila, en la casa ajena. Haw, haw, haw. Haw, haw, haw. y 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 Ya lo dicho yo, ya lo digo yo Quien te punchen mío, reconna' miga Pomp ,itus babama Pomp,� homa, Popaño mamá Pomp, dużo mamá Pomp,越as la goza Pomp, noticing say Sí, 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 bonito y sabroso Y en las congas el señor Néstor Alejandro Gómez Santa Bárbara bendita Santa Bárbara Chango Yo te canto a ti mi reina Y te canto con amor Santa Bárbara bendita Santa Bárbara Chango Yo te canto a ti mi reina Y te canto con amor El 4 de diciembre Es tu celebración Te esperamos con anhelo Y nos des tu bendición Santa Bárbara bendita Santa Bárbara Chango Yo te canto a ti mi reina Y te canto con amor En tu castillo divino Eres virgen venerada Santa Bárbara bendita Y danos de tu morada caramba Santa Bárbara bendita Santa Bárbara Chango Yo te canto a ti mi reina Y te canto con amor Y te canto con amor Queremos el brillo que tienes Y de tu espada sagrada Santa Bárbara bendita Es el vino que tienes Y de tu copa dorada Santa Bárbara bendita Santa Bárbara Chango Yo te canto a ti mi reina Y te canto con amor Se escucha un grito en el cielo Los santos están anunciando Santa Bárbara bendita Es lo que viene sonando Se escucha un grito en el cielo Los santos están anunciando Santa Bárbara bendita Es lo que viene sonando Recorremos el mundo entero Recorremos mucha tierra Yo me voy pa' mi país Que se llama Venezuela Se escucha un grito en el cielo Los santos están anunciando Santa Bárbara bendita Es lo que viene sonando Esto es un canto alegre Con ritmo y con emoción Porque Morón es la esencia donde se baila el tambor Si escucho un grito en el cielo los santos están anunciando Santa Bárbara bendita es lo que viene sonando Llegamos todos unidos y hicimos nuestra rutina Haciéndole este honor a nuestra santa divina Si escucho un grito en el cielo los santos están anunciando Santa Bárbara bendita es lo que viene sonando Yo les digo a todos gracias a tu ritmo y emoción Santa Bárbara bendita es la que pone el sabor Si escucho un grito en el cielo los santos están anunciando Santa Bárbara bendita es lo que viene sonando Ay Santa Bárbara bendita es lo que viene sonando Ay yo te canto a ti mi reina es lo que viene sonando Ay yo te canto con amor es lo que viene sonando Porque Morón es la esencia donde se baila el tambor Es lo que viene sonando Ay Santa Bárbara bendita es lo que viene sonando Ay yo te canto con amor es lo que viene sonando Arriba tamborero Le, le 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 ele Le 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 leilá Que te pasa mi lucero Que ya no me alumbras ma Le, le, le le lele lele ¿Qué te pasa mi lucero? Que ya no me alumbras más Yo miraba infinito y siempre te veía alumbrar Y ahora que yo te busco, no te logro encontrar Yo miraba infinito y siempre te veía alumbrar Y ahora que yo te busco, no te logro encontrar Bonito el azul del cielo, igual que el inmenso mar Y las estrellas que alumbran a toda la humanidad Bonito el azul del cielo, igual que el inmenso mar Y las estrellas que alumbran a toda la humanidad ¿Qué cosas tiene el destino? No tiene comparación Él se me alojó en el alma, oh Dios mío como hago yo ¿Qué cosas tiene el destino? No tiene comparación Él se me alojó en el alma, oh Dios mío como hago yo Bonitos son los luceros, como lo que tengo yo Miren ellos son mis hijos, y son mi más grande amor Bonitos son los luceros, como lo que tengo yo Miren ellos son mis hijos, y son mi más grande amor El que juega con candela, hasta lo temprano se quema El que juega con candela, hasta lo temprano se quema Si no es de quemarte hoy, seguro será mañana El que juega con candela, hasta lo temprano se quema Porque candela es candela, que más es lo que reclama El que juega con candela, hasta lo temprano se quema Hay un refuerzo conocido, que lo sabe todo el mundo El que juega con candela, hasta lo temprano se quema Dicen que entre si a mi tierra nada puede estar oculto El que juega con candela, hasta lo temprano se quema El refa quiere decir que no juegues con candela El que juega con candela, hasta lo temprano se quema Si estás saliendo con Luisa, no juegues con Marisela El que juega con candela, hasta lo temprano se quema Porque si te descubres, se prenden las candelas El que juega con candela, hasta lo temprano se quema Ni que corras ni que hueles, seguro que tú te quemas El que juega con candelas a lo temprano se quema Miezo llama a los bomberos porque este transporte se quema El que juega con candelas a lo temprano se quema No tocar tampoco se hace en que viva Venezuela El que juega con candelas a lo temprano se quema El que tiene rabo de paga no se arrima la candela El que juega con candelas a lo temprano se quema Porque si se hace cabucho seguro el rabo se quema El que juega con candelas a lo temprano se quema Venga ardiendo mi compadre tú no juegues con candelas El que juega con candela, a lo temprano se quema Me contiene a todo el mundo que ha llegado la candela El que juega con candela, a lo temprano se quema El que juega con candela, a lo temprano se quema A lo temprano se quema, a lo temprano se quema A medio lío por la tarde, a lo temprano se quema Cuidado por los muchachos, a lo temprano se quema Y no juegue con candela, a lo temprano se quema Cuidado Luis o Marisela, a lo temprano se quema El que tiene rabo de paga, a lo temprano se quema No se acerque a la candela, pero temprano se quema, de temprano, se quema, quiera o no quiera, se quema, mira los broles, se quema, sin cancela, se quema, gasolina, se quema, y salón luego, se quema, y salón luego, se quema, y salón luego. Vengo a los restos, tierras, dientes del tambor, tierras de las pulías y negras finas, que se van de fiesta, su cintura prieta, al son de la culoeta y el taquita, aquí de la mina, al son de la culoeta y el taquita, aquí de la mina, barro vento, barro vento, tierra diente del tambor, barro vento, barro vento, tierra diente del tambor, tierras de las pulías y negras finas, que se van de fiesta, su cintura prieta, al son de la culoeta y el taquita, aquí de la mina, al son de la culoeta y el taquita, aquí de la mina, sabroso que mueve el cuerpo lavado en teña cuando camina, sabroso que suena el taquita, aquí de la mina, que vengan los corruqueros para el baile de San Juan, que vengan los corruqueros para el baile de San Juan, que la mina está atravesada para sonar el ticatricatricatricatricatricatricatricatricatricatricatricatricatricatricatricatricatricatricatricatricatricatricatricatricatricatricatricatricatricatricatricatricatricatricatricatricatricatricatricatricatricatricatricatricatricatricatricatricatricatricatricatricatricatricatricatricatricatricatiatricatricatricatricatricatricatricatricatricatricatricatricatricatricatricatricatricatricatricatricatricatricatricatricatricatricatricatricatricatricatricatricatricatricatricatricatricatricatricatricatricatricatricatricatricat ¡Ea! 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 San Juan, Guaricongo, cabeza pelada, quítate la gorra, pa' vete bailar. Adiós, Tacarihuac, adiós, Pomporal, que el año que viene San Juan volverá. ¡Ee! ¡Ea! 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 Mulhenve, mulhenve, mulhenve nomás. San Juan, Guaricongo, yo quiero bailar. Si San Juan supiera que hoy es su día del cielo bajará con gran alegría. Ella, 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 ella Me lembe, me lembe, me lembe nomás San Juan, Guaricongo, yo quiero bailar San Juan de Curiepe, tú eres un primor Tú eres mi santo, mi santo patrón Adiós, manita querida Adiós, que te estoy llamando, manita ¿Y por qué no me respondes, manita Pío, pío, dale duro a ese pilón Pío, pío, que se cabe y me rompe Pío, pío, en el monte hay mucho palo Y papá lo sabe hacer Pío, pío, allá arriba en aquel cerro Pío, pío, da un matrimonio civil Pío, pío, se casará del beburro Con el pesco en su aviolín Pío, pío, si por tu marido es Pío, pío, con el oje ya se va Pío, pío, un camisón de cretona No me lo ha llegado a dar Pío, pío, no quiero mujer casa Pío, pío, porque ella llama saura Pío, pío, yo la quiero parcerita Que huele a piña madura Pío, pío, allá va la cara el diablo Pío, pío, de corazón de demonio Pío, pío, que tiene la lengua negra De levantar testimonio Pío, pío, y la toqueta se cree Pío, pío, que todo se lo merece Pío, pío, y vive en un piastro en rancho Pío, 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 que todo se lo merece Pío, 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 ya me duele la cabeza Pío, 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 de tanto balear filo Pío, 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 para engordar un cochino Y comprarme un camisón Pío, 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 yo me enamoré de noche en Carmela Yo me enamoré de noche en Carmela hoy La luna me engañó Pío, 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 pío Ay, la luna no engaña a nadie Carmela, la luna no engaña a nadie Carmela hoy, el engañador fui yo Maldito sea el amor que Carmela, maldito sea el amor, Carmela hoy el amor maldito sea Y el amor tiene la culpa, Carmela, y el amor tiene la culpa, Carmela o que yo entraba donde vea Cuatro cuerdas tienen cuatro, Carmela, cuatro cuerdas tienen cuatro, Carmela hoy otro tiene la bandola Yo lo veo y Venezuela canta, yo lo veo y Venezuela canta Yo voy a elevar mi canto, que se escuchen los tonteras Yo lo veo y Venezuela canta Lo oí que digan mi vecino, está cantando Venezuela Lo oído, Venezuela canta Ay, lo oído, lo oído, lo oído, soy re pique de campana Lo oído, Venezuela canta Lo oído, lo oído, lo oído, todita la mañana Lo oído, Venezuela canta Ay, con re pique de campana en la iglesia y catedral Lo oído, Venezuela canta Venezuela, patria, nuestra tierra del libertador Lolo B, Venezuela, canta Y en la unión se da la fuerza, en la unión se da el clamor Lolo B, Venezuela, levanta el pueblo que llevo el pabellón Lolo B, Venezuela, canta Un pueblo unido para siempre, sueño de libertador Lolo B, Venezuela, canta Llevo bandera de paz para todas las naciones Lolo B, Venezuela, canta Lolo B, Venezuela, canta Voy a fregarte toda mi bandera ¡Ay, que Venezuela! Lolo B, Venezuela, canta Los zumelettes, zumeles y�alentes Venezuela, canta Hay que Venezuela sigue cantando Venezuela, canta No repique, no repique, no repique Venezuela, canta Y se escucha la voz del pueblo Venezuela, canta Un pueblo unido para siempre Venezuela, canta Sueño del libertador Venezuela canta Llevo bandera de paz Venezuela canta Hay para todas las naciones Venezuela canta Canta que canta que canta Cierra el mora Venezuela canta Como el canto de aquel turpíaz Venezuela canta Y relleno de esperanza y ternura Venezuela canta Se escucha la voz del pueblo Venezuela canta Blem, 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 blem Canta que canta Venezuela canta Un pueblo rato y cabajador Venezuela canta Venezuela canta Está cantando en el...